El Frente Frío Nº 25, ubicado en el Golfo de México, causará bajas temperaturas en las zonas altas de Oaxaca, así como lluvias en el Ixmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaluapan, informó el Jefe de Área de Meteorología de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Julio Salazar. Sí, en los últimos días se han venido prevaleciendo cambios bruscos de temperatura en gran parte de la entidad. Esto se debe a la llegada del Frente Frío Nº 25, que actualmente se encuentra extendido sobre lo que es el Golfo de México y Oriente del Territorio Nacional, en donde su desplazamiento hacia este sureste estará generando en las próximas 6 a 24 horas cambios bruscos de la temperatura, principalmente lo que es en zonas altas del estado, así como evento de norte en la región del Ixmo de Tehuantepec y también el aumento del desarrollo de nublados con probabilidades de ocurrencia de algunas lluvias moderadas, en especial sobre la cuenca del Papaluapan, así como también en la Sierra Norte. Recomendó a la ciudadanía abrigarse, no salir de sus casas si no es necesario, y comer cítricos para evitar enfermedades, principalmente en la Sierra Norte, Ixmo y Cuenca. También usar ropa abrigadora y también estar atentos a las indicaciones de autoridades de protección civil. Hasta el momento, los únicos accidentes reportados han sido caídas de árboles por las fuertes corrientes de viento, pero no ha habido víctimas por las heladas que se han presentado en días anteriores. Hasta el momento, lo que va a la temporada invernal 2016-2017, se han tenido únicamente algunas afectaciones por viento fuerte, esto es en la región del Istmo, Cuenca del Papaluapan, en donde el paso de un sistema frontal lo generó que hubiera evento de norte importante, derribando algunos árboles, algunas bardas, techumbres en algunas zonas de estos municipios, así como también la caída de espectaculares. Sin embargo, hasta el momento, lo que va a la temporada, no se ha tenido el registro del deceso de alguna persona por bajas temperaturas. Y es que para la temporada 2016-2017, se habían previsto 50 frentes fríos. Actualmente, vamos en el 25, y de enero a marzo de 2017, se estima que 21 sistemas frontales afecten a nuestra entidad, es decir, 7 frentes fríos en cada mes. En abril se estiman 5 sistemas y en mayo 3. De ahí la importancia de no bajar la guardia y extremar precauciones, sobre todo en niños menores de 5 años y adultos mayores. Con imágenes de Azarel Guevara e información de Lucía Montes, MBM Televisión.